¡Muy bien! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Venga! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! Yo os toco, ¿vale? ¡Venga! ¡Eh! ¡Yo os toco! ¿Vale? ¡Enseguida! ¡No tardo nada! ¡Yo os toco! ¡Que voy helada! ¡Que necesito calor! ¿Vale? ¡Venga! ¡Eh! ¡Y! ¡Pero que yo estoy en falla! Esto estamos creados ya, ¿eh? ¡Que no lo sé yo, no lo sé! ¡Qué nombre que no se me ocurre! ¡Vale! ¡Yo quiero! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡VSwottedako maravill II ¡Vamos! Yo os quiero mejor, de verdad, muchas gracias ¡Ya! ¡Muy bien, Pepi! ¡Muy bien! ¡Y ahora me falta simple, ya! ¡Muy bien! ¡Venga! Y ojalá te pueda dar todo el calor del mundo ¡Qué dañación! ¡Ay! Pues de momento no llama Vamos a ver si llama, pero yo creo que no Así que tenemos que elegir otra caja. ¿Otra? Sí. Pues Jesús. Jesús. Ya de lo malo, malo, tendríamos como máximo 24.000 euros, saliendo los 30.000. Jesús, déjeme la mierda.